Semana de pérdidas en el IBEX 35. El selectivo pierde un 1,9% en los últimos cinco días marcados por la tensión política en Cataluña y la debilidad de los bancos y los pesos pesados. Este viernes el selectivo ha subido ligeramente un 0,05% hasta los 10.129 puntos. Banco Santander ha sido el principal apoyo del IBEX hoy con una revalorización del 1,21% después de recibir un consejo positivo por parte de Morgan Stanley. Sin embargo ha sido IAG el valor que más ha subido con una revalorización del 1,45%. En la parte alta de la tabla le ha seguido Kai Saban con una subida del 1,41%. En el lado de las pérdidas Siemens Gamesa ha sido el principal farolillo rojo de la sesión tras desplomarse un 4%. Le ha seguido en la parte baja de la tabla Aenagás de Acciona con caídas del 1,6%. Por último el euro prolonga su rally alcista y ya está en las inmediaciones de los 1,21 dólares en medio de una oleada de optimismo después de la reunión del BCE de este jueves. Esto es todo pueden seguir informados en bolsamania.com